Eres lo que he soñado Te busco y te pienso Te encuentro y no entiendo Si te habré encontrado Eres un barco en el medio De una marea intensa que aumenta Y se va perdiendo Te sigo buscando en el camino Aunque no me encuentre contigo En todas partes yo te sigo viendo También te sigo viendo en el silencio Tu cuerpo se desliza por el viento Y tu figura me sirve de aliento Te veo en los momentos que perdí Hay de cosas que ahora no tienen sentido La luz que abrió mis ojos ante ti Quedo prendida y me sirve de abrigo Siento que todo es invierno Si no estás conmigo Me muero de frío Marchita en mis sueños Te sigo buscando en el camino Aunque no te sigo buscando en el camino Aunque no me encuentre contigo En todas partes yo te sigo buscando en el camino En todas partes yo te sigo viendo Quedo prendida Quedo prendida y me sirve de abrigo Quedo prendida y me sirve de abrigo Quedo prendida y me sirve de abrigo Gracias por ver el video.